Música Vámonos, ahí levanta el carito, un cordillazo que solicitó, nos dice así Como una fija mirada, un reto en la cerrada, con un acento de orden, así a las luces vas Tapañero y buen amigo, al freno del trance y a la paz ¡Y arriba los borrachos! Como una fija mirada, un reto en la cerrada, con un acento de orden, así a las luces vas Tapañero y buen amigo, al freno del trance y a la paz Música Como si fuera un pocho, casi no sigue su raza, siempre nos sigo cargando De su vida o de la gana, sin calienta o de mi sol, sin corazón, con un acento de orden, así a las luces vas Música Música El odio del bolsa y la mafia que está ¡Suscríbete y activa la campanita del gobierno! ¡Y a los ganan chalecitos por donde pasa el rojo! ¡Quédate dicho en la dirección! ¡Suscríbete y activa la campanita del bolsa! 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 Otra vez se oye sonar Y que suene la tracatea de arriba el camarero ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Otra vez se oye sonar Los cabios se abogaron Se pusieron a llorar Cuando llegué a la noticia Tu virtud de la actividad Me guardaba con el tiempo ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¿Sabes? 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 Por eso disfruto Porque nadie me es contento en la cabana Si tengo discusos Por eso quiero que nadie me venga a contar Que se conoce en tu vida también a la cabana Si trabajo no hay miedo No hay nada No hay nada que quiero que te caiga No hay nadie que te río Por ahí me mirará No hay nada que quiero que te caiga 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!